La verdad que es un gusto estar participando de estas jornadas. Recién expresaba muy claramente tanto el rector como el decano respecto a los propósitos que guarda esta iniciativa. Y me parece mucho más que saludable que podamos justamente vincular en un espacio como este lo que significa la ciencia y la técnica con la producción y la posibilidad de crear empresas de base tecnológica en un tiempo como el actual, en donde probablemente sean las empresas de vanguardia en cualquier país que tenga como propósito su desarrollo integral y su desarrollo absoluto de todas sus posibilidades y potencialidades. Ayer a la noche recibí al nuevo gerente regional de YPF con el ámbito de convencia en toda la provincia de Río Negro y reflexionábamos con él y con otro de los técnicos de la empresa estatal de hidrocarburos. Algunas cuestiones que tienen que ver con un poco lo que vamos seguramente a ver hoy aquí en esta jornada. Y coincidíamos en esa conversación que el principal insumo de los tiempos actuales, fundamentalmente decíamos, la materia prima de toda materia prima de los tiempos actuales son dos. Una de esas materias primas es la energía y la otra el conocimiento. Por supuesto que reflexionábamos esto, estábamos justamente en una reunión donde predominaba la cuestión que hace relación a esta empresa nuestra que es YPF, pero en esa reflexión justamente surgía esto con claridad que como materia prima hoy ya no podemos pensar las materias primas que nos enseñaron tal vez en nuestra etapa escolar, sino que cualquier materia prima presupone antes conocimiento y también energía. En este caso particular lo que nos interesa enfatizar aquí es el conocimiento como materia prima de toda materia prima. No hay posibilidad alguna de producir nada hoy día si no hay un conocimiento previo que permita justamente poder producirlo. Y decía entonces la importancia que tiene esta vinculación entre la universidad y los emprendedores entre el Estado de la provincia a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica e Innovación para que podamos juntos seguir encontrando caminos que permitan aprovechar al máximo estas posibilidades que tenemos. La unidad integrada es, como bien lo decía el rector y el decano, un antecedente que tenemos aquí de asociación muy importante entre la Universidad del Comahue, la Universidad del Río Negro, el INTA, el IDEBI, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. También tenemos una unidad de características similares en San Antonio, donde el Instituto de Biología Marina, que es una creación compartida de la Universidad del Comahue y de la provincia, en conjunto con otras instituciones como el CONICET, por ejemplo, conformaron también una unidad de trabajo compartido para explotar las potencialidades de nuestro Golfo de San Matías. Creo que son iniciativas que marcan caminos nuevos o caminos que en todo caso no han sido explorados y recorridos lo suficiente hasta ahora y que son los caminos, por supuesto, que nos van a conducir hacia esos objetivos que todos tenemos que tener de poder desarrollar íntegramente las posibilidades que tiene nuestra provincia y nuestro país.